Muro por sustracción es una obra que es como continuación a una instalación previa que hice en el Centro Botín de Santander. Para esta exposición finalmente terminé en esta idea justo después de visitar varios almacenes de materiales de construcción. Me di cuenta cómo apilando varios mallazos de obra podía generarse una profundidad. En este caso lo que he hecho ha sido una composición fingiendo un muro de sillares irregulares, un poco como referencia a la propia fachada de la galería que está construida por sillares de mares pero irregulares, no es como una construcción moderna que es todo el mismo formato. Y es un poco poner en relación los métodos de construcción antiguos, pertenecientes al centro de Palma, con métodos de construcción modernos, modernos actuales, que es el hormigón armado, que es donde se usa el mallazo, que es para dar consistencia a las estructuras. Lo que buscaba era una especie de ligereza por un lado, ya que son varias capas de mallazo, pero mallazo de 5 milímetros que visualmente es muy leve y que juntándolos generasen un efecto óptico en la sombra y en la repetición del mismo. Ya en esta primera instalación que hice en Santander me gustó mucho cómo la luz y el dibujo genera otro dibujo en la pared o en el suelo y en esta otra también quise llevarlo, siendo que en esta otra también se añade el hecho de que son varias líneas que generan la profundidad y luego esa profundidad se repite en la pared con la sombra. Cada vez estoy más cómodo a la hora de trabajar porque tengo más claro que lo que realmente me mueve o me interesa es el espacio, y concretamente el espacio urbano. Es decir, me interesa cómo me sitúo yo en la ciudad y cómo diferentes objetos de la ciudad generan o bloquean tránsito o generan o bloquean espacio, ya sean elementos proyectados o accidentes en la ciudad. Digamos que me interesa cómo se forma el espacio de la ciudad, no solo construcción urbano arquitectónica, sino espacio en sí, espacio entendido tal vez más como escultura.